¿Qué es la orquesta de la orquesta? ¿Qué es la orquesta de la orquesta? Tenemos metas muy concretas para el resto de este año, para el año próximo y aún para el 2018 de mantener esa idea de crecimiento artístico y manteniendo bien alta la ambición de nuestros objetivos artísticos y culturales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!